¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Ceriatón Centura. Este es el tercer vídeo que subo en mi canal hablando de un pedal tipo clon centaur. Entonces, hay en cada uno de ellos la explicación de lo que es un pedal clon centaur. La voy a hacer también para el Ceriatón. Básicamente, os explico que tenemos análisis de pedales tipo clon con el Ceriatón Centura, el Archer Icon y luego la réplica también de un clon centaur fabricado por un fabricante de pedales artesanales llamado Finding That Tone, que en peculiar este fabricante tiene la noción de conocer bien la placa original del clon centaur, haber entendido el concepto de lo que hay dentro del pedal, de la ingeniería inversa que hay en el pedal y de fabricar una réplica prácticamente exacta al original. Entonces, partiendo de estas opciones, hoy os hablaré del Ceriatón Centura. Dentro de los pedales tipo clon, que es un pedal de overdrive transparente, tenemos que tener en cuenta ciertas características para que un pedal sea una réplica de un clon centaur. No todas las réplicas nos valen, ni todos los pedales tipo clon nos valen, ya que no todos siguen estos conceptos. Entonces, vamos a empezar por uno de ellos. El potenciómetro del Gain es un potenciómetro doble. Esto significa que cuando actuamos en mover el potenciómetro, realmente hay dos valores que están actuando. Es como si esto fueran en realidad dos potenciómetros. Por un lado hay la cantidad de señal limpia que aportamos y por otro la propia distorsión. Así que cada vez que subimos este potenciómetro, la señal aumenta y la ganancia que tenemos en el pedal también. Luego, importante, el pedal original de clon funciona como este a 9 voltios. Dentro, internamente, hay un chip que es una bomba de carga que lo que hace es transformar esos 9 voltios a 18. Eso es parte de la magia del concepto del clon centaur, que es aumentar el voltaje interno para que nosotros tengamos un headroom mayor. ¿Qué es headroom? Es la cantidad de volumen y señal que tenemos aumentada en nuestro sonido sin llegar a romper. Entonces, este segundo punto es importante para un pedal tipo clon y el cerioton centura lo cumple. Y luego, por último y muy importante, la magia del pedal, que son los diodos que tiene este pedal. Entonces, cualquier clon, la gracia y la importancia está en tener unos diodos que sean correctos y que tengan las características de los que usó Bill Finnegan en el pedal original clon. Bueno, en este en concreto nos encontramos con unos diodos tipo NOS, New World Stock, que son las características que tenía en el pedal original de Bill Finnegan. Luego lo vamos a ver también ahora en la demostración, pero un pedal tipo clon es un overdrive transparente que nos aumenta el grosor del sonido y un poco el volumen, ¿no? Ahí donde nosotros queramos, hasta el punto de no romper la señal. Una parte importante de este tipo de pedales es la combinación con otros. En especial, si combinamos un pedal tipo clon centaur con un tube screamer. Vais a ver que yo voy a utilizar un Ivanez tube screamer TS-10 original del primer modelo fabricado en Japón. Y la combinación de los dos nos aporta un sonido que es muy conocido por artistas o discos como los de John Mayer, por ejemplo, ya que es la combinación que él usa para saturar su señal. Entonces, sin más preámbulos, veamos ya la demostración de sonido de este pedal. Y la combinación de los dos nos aporta un músculo sagrado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!